Amigos, por fin aparece el tigre perdido en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Vamos a ver la información que nos da el alcalde de la ciudad, Carlos Peña. Estamos Reynosa, nos encontramos aquí con Tony, que por fin ya fue capturado y ya pueden estar todos tranquilos. Estamos muy felices de que esté sano y salvo y que próximamente estará en el zoológico de Victoria para que todos lo puedan ver. Y bueno, pues sí está medio grande, la verdad, y agradecemos a toda la dirección de Medio Ambiente por capturarlo esta noche de lunes y que, bueno, pues gracias a Dios todo pasó de la mejor manera y que el día de hoy todos podemos estar sanos y salvos aquí en Reynosa. Saludos, Tony. Ahí está. Bueno, pues sin duda alguna hoy estamos más tranquilos. Seguro que muchos de nosotros vivimos unos días asustados, con historias inventadas e incluso hasta memes graciosos. Bueno, esto pasará a la historia de nuestra ciudad como la vez que se perdió un tigre en Reynosa. Informó Lina Rodríguez, no te pierdas nuestras noticias a las 9 de la mañana, 1 y 5 de la tarde y a las 9 de la noche por 52televisión.com.